La Policía Metropolitana de Cali entregó un balance de la jornada de manifestaciones en la capital Vallecaucana y disturbios donde 18 policías y 12 ciudadanos resultaron afectados. Se puede decir que hubo un comportamiento muy bueno por parte de los manifestantes, una manifestación pacífica, una manifestación donde las personas estuvieron en diferentes puntos de la ciudad y pues no se presentaron actos que llegaran a perturbar estas marchas como tal. De todas maneras ya no era de la tarde, referente a algún punto directamente de lo que fue la Loma de la Cruz, allí teníamos un personal en servicio, nosotros empezamos a observar con el helicóptero que ya los de primera línea empezaron a colocarse escudos, cascos y se acercaron hacia donde había un personal policial y allí hirieron a un policía con un arma traumática en el pómulo. De inmediato pues fue necesaria ya la intervención de la policía para controlar la situación ya que estos sujetos trataron de llegar al centro a cometer actos vandálicos. De todas maneras durante toda la jornada tuvimos 18 policías lesionados, de ellos hay tres de consideración, tres que fueron heridos con armas de fuego y que de todas maneras en este momento pues están fuera de peligro. La Secretaría de Salud por su parte reportó que 12 ciudadanos resultaron afectados por los gases lacrimógenos. En la Loma de la Cruz también el ESMAD hizo uso de los gases. La policía tenía que hacer los controles directos para evitar que esas personas se bajaran otra vez hacia las avenidas principales. Aquí lo que directamente estamos evitando era el vandalismo. Ellos querían directamente vandalizar los pocos establecimientos de comercio que estaban abiertos a esa hora y pues estábamos evitando ese hecho. Aquí quiero resaltar mucho el tema sobre el CAI Panamericano, donde los mismos ciudadanos, la misma comunidad hace un córdono humanitario y evitan primero que se vandalice el CAI y segundo que se lesionen a los policías que allí se encontraban en servicio. Eso nos lleva a decir que la gente está con su policía, está apoyándola y directamente cuando los hechos y las actividades se embarcan entre los derechos humanos, créanme que siempre la policía va a estar ahí. En el paso del comercio y Puerto Rellena, la policía también tuvo que hacer actividades de intervención por el intento de bloqueos. Nosotros directamente estamos evitando aquí actos de sabotaje, actos de saqueo de hurto a entidades comerciales, a todo lo que es el comercio del centro, donde estos ciudadanos ya, después de que estaban en su actividad cultural, que se preveía que iban a estar allá toda la tarde y la noche, empezaron a colocarse sus escudos, sus cascos y armarse de palos, de piedras, de bomba de moto y allí de inmediato, cuando bajan a hacer ese tipo de actividades delictivas, es cuando la emprenden contra los policiales que están allí para evitar el acceso del centro y se presenta la confrontación. En las últimas horas también en la capital vallecaucana se realizó una importante captura que esclarece un hecho en Tuluá. Se logra la captura del cabecilla de alias Pablo, el jefe de finanzas del Gabor de la FARC del grupo de Adán Izquierdo. Aquí es importante añadir que este sujeto lleva 27 años delinquiendo de esta manera, es capturado por los delitos de concierto para el inquir extorsión, está vinculado directamente con los hechos presentados en Tuluá, donde se realiza un atentado a uno de los centros de atención inmediata. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.